Mucha gente ha venido. Sí, pues, son vecinos. Sí, son vecinos. No tenemos tanto. ¿No? ¿Cuántas cosas hay en la redonda? Pues, yo creo que... Mamá. Lisandro. ¿La conocen? Renata. Mi novia. Hay personas que tienen un carisma especial y que siempre sobresalen entre todos los demás, a pesar de que esa no sea su intención. ¿Sabes lo que yo quiero, Ren?